Hola, soy Marta Codeseras, soy sexóloga y hoy vengo a hablarte del famoso squirt. Lo primero que tenemos que saber es que hay que diferenciar entre squirt y eyaculación femenina, no es lo mismo. La eyaculación femenina es una sustancia que se expulsa por dos landulitas que tenemos a los lados de la entrada vaginal, que se llaman las gándulas de esquema. Es una sustancia con un poquito más de textura, un poquito más espesa, que tiene una composición muy parecida a la del semen, pero sin espermatozoides. Y normalmente no nos vamos ni a enterar de que estamos expulsando esa sustancia, porque se va a confundir con la lubricación vaginal, es muy poquita cantidad. En cambio el squirt normalmente sí que lo vamos a ver, es una sustancia mucho más diluida y generalmente se expulsa bastante más cantidad. Eso sí, la cantidad que expulsamos depende muchísimo de la cantidad de líquido que tenemos dentro del cuerpo. De hecho, las actrices porno cuando van a grabar escenas de squirt beben grandes cantidades de líquido antes para poder expulsar todo eso que vemos luego en los vídeos, que es una barbaridad. El squirt sale por la uretra y para quien tenga la duda existencial sobre si esto es orina o no es orina, bien, no es orina. Sí que es cierto que tiene una composición que tiene ciertas similitudes con la orina, pero está extremadamente diluida, es decir, ni sabe, ni huele, ni nada por el estilo, así que nos tenemos que despreocupar de eso porque no es lo mismo. Ahora bien, el squirting no está asociado con el orgasmo. Es cierto que necesitas llegar a un pico de activación bastante alto y un pico de placer bastante alto para poder expulsar esa cantidad de líquido, es decir, para activar ese mecanismo porque tiene que ver con la relajación muscular. Cuando estamos sintiendo esa cantidad de placer estamos muy relajadas y entonces cuando empezamos a expulsar toda esa cantidad de líquido. Pero no necesariamente nos va a llevar a un orgasmo, es decir, para todas esas personas que al final estamos preocupadas por, ojo, es que no lo consigo, es que no consigo expulsar nada, es que no hago squirt, bueno, no pasa nada. No tiene por qué ser ni mejor ni peor que la experiencia que tú estás teniendo ahora mismo si tú estás satisfecha con ella. Entonces no te obsesiones con buscarlo porque normalmente no tiene por qué estar asociado con el orgasmo. Puede que sí o puede que no. No te estreses con eso. Ahora, si aún así quieres intentarlo, la forma más rápida y más efectiva de conseguirlo es estimular a la vez el punto G con este clásico movimiento de acércate y el clítoris. Ayuda además que presionemos con la mano el pubis desde fuera para que este movimiento que estamos haciendo en el punto G se note más intensamente. Al cuanto G hay que estimularlo en ese caso con bastante fuerza, con bastante presión. Al mismo tiempo que al clítoris lo estimulamos con muchísima suavidad, que es lo que necesita una zona tan 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 sensible. Sobre todo lo más importante es que te relajes. Recuerda que todo esto depende de la relajación muscular. Entonces tienes que estar súper relajada y sobre todo que tu objetivo no sea conseguir el Squirt, sino que tu objetivo sea simplemente sentir placer. Espero haberte ayudado. Cualquier duda déjanosla por los comentarios y muchísimos besos.